Enseñanzas de amor Quinta parte Aquel que se cree grande, importante o más que los demás, simplemente deja ver su ignorancia supina, su falta de amor propio, su incapacidad para amar y ser útil a los demás, y su propia debilidad. Los fuertes jamás pierden la razón, los humildes jamás pierden la dignidad. Los bondadosos nunca se apartan del amor, el equilibrio y el discernimiento. El que se regocija de señalar con el dedo acusador a un inocente, para evadir la responsabilidad de su propio error, no es más que un ser que sufre su propia ignorancia y su falta de amor propio. El que acusa con un dedo ignora que los otros lo apuntan a él mismo. El hombre sabio no condena, no compara ni critica, sino que ayuda, sirve, acompaña y complementa. Tu libertad no está determinada por la opinión, el obrar, la expectativa o la acción de los demás, sino por tu rectitud ante la adversidad, la manifestación del amor inmanente a ti que te conforma en esencia, la humildad y la paz mantenidos ante toda dificultad, adversidad o apariencia, y tu capacidad para no tomar como propia la ignorancia y la estupidez de aquellos que eligen el camino del egoísmo, la maldad o la iniquidad. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.